¡Hola! Mis queridos chilpayates, ¿cómo están? A mí me dicen el Oscar So... El día de ayer me encontraba navegando por la web, surfeando por el internet y que me perca... Y que me doy cuenta que me encuentro una foto, muy divertida por cierto, que decía lo siguiente La persona que descubrió la leche, ¿qué le estaba haciendo a la barca? Surgieron muchas dudas existenciales y antes de verlo de la forma cochambrosa, antes de verlo cochambrosamente Decidí realizar una segunda hipótesis Tal vez el hombre solo veía cómo se alimentaban los pies y decidió probar un poco de leche Tiene nada de malo Así de que, ahora vamos con el siguiente tema del videoblog que va a ser... El primer güey Aquí tenemos también al primer güey que salió en un video de los Oscars hoy Que no soy yo Saluda primer güey ¿Qué onda? ¿Cómo están? Primer pedazo de mierda Es cremoso También es el primer güey que he visto Que es un pendejo pa' todo pero que te ganan en FIFA Que es un pendejo pa' todo, es el primer güey que me ganan en FIFA, nadie me ve ganando en FIFA Pero bueno El primer güey, a ver... El primer güey que se comió un huevo Es agarrar un pollo, le meten... ¿Qué estaba pensando? No sé, porque parece que sabe bien rico Neta Algún día habrá que ir a Monterrey Amigos, si alguien de ustedes es de Monterrey Invítenlos a Monterrey En la escuela nos enseñan que fue con piedras y... Pero sabe güey, yo pienso que... Yo me imagino que sí, como un medio bosque, güey O el primer tonto que te amó a ti, mujer El primer tonto Que te amó a ti, mujer El primer tonto O el primer güey que subió un video a YouTube, güey, pero de videoblog, güey ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Qué tendrían en la cara? Hay que investigar ¿Quién fue? Si ustedes saben quién fue el primer... ¿Qué estaba pensando el güey que grabó Edgar Secai? ¿Me entiendes, güey? Pero ese no fue el primer güey No fue el primer güey, pero que... Bueno, sí fue el primer güey de México que se hizo viral Pues sí, güey, pero qué ver qué estaba pensando, güey El primer güey que descubrió la guitarra, güey, que estaba haciendo, güey ¿Cómo se le ocurrió por poner las cuerdas, güey? ¿Cómo se le ocurrió? Y crear un sonido, güey, perdón Y ahora los tonos, güey, acomodarlos, güey ¿Sos de...? El güey que descubrió el papel del baño ¿Cómo se...? No sé, güey, me imagino que con una hoja de papel, güey Güey, güey, era el primer güey que se tronó un pedo, güey El primer güey que se le salió un pedo, güey Imagínate, güey Así como que... ¿Qué verás, güey? Ahora, los primeros güeyes que lo liaron El de la reproducción, güey ¿Cómo se fue eso, güey? ¿Tú creces que haya... ¿El güey el primer güey que se reprodució? Sí De verdad, güey Imagínate, güey, que haya dicho... Pero pues si no hubiera sido por ese güey no existiríamos, güey Pues sí, güey, pero ¿cómo supo, güey? Ese pedo, ¿quién le dijo, güey? Pero ese ya es un pedo más científico, güey Ya nos estamos metiendo muy científicamente... No, pues que se me antojó que me dejo por detrás y... No, mamá El primer güey que se ganó un Oscar, güey Vete a la... Güey, imagínate que primero haya sido vato con vato, güey, luego viajar así, no sé... Como tengo que... Como un desay... Tú ya andas muy... Muy en otro ambiente, güey No, no, mamá No, 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 chico, güey ¡Oh, ya sé, güey! El primer güey que vi un video del Oscar, güey, ese güey Sí, 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 sí O el primer comentario, fíjate cuál fue ese primer comentario, güey El primer video que hicimos, güey, fue hace ocho meses Ah, fue hace ocho meses el primer video del Oscar, güey, o sea, el primer... Primer, primer video, guau ¿Qué tiempo? Ya tenemos ocho meses aquí, güey, ya cabrón Creo que el primer comentario, güey, fue de... Oh, ya sé, sí, el que dice, whatever soy tu fan, güey Y el primer comentario del Oscar soy fue para Oda Vax Que dice, whatever soy tu fans Ay, no, no puse comentar algo mejor, güey, no, mame Tú eres de los que me sigue desde el primer video Coméntalo aquí abajo Quiero saber quiénes fueron mis primeros... Chimpayates Bueno amigos, comenten aquí abajo los primeros güeyes que se le ocurren La primera pendejada que se les ocurra, coméntala aquí abajo Denle like si te gustó el video Suscríbete para más videos Y también les voy a platicar que tengo otro canal que se llama El Oscar Juega Los que no se han suscrito se están perdiendo De cómo le mato el gusano al garín Aquí voy con el video Cómo me asusto con el outlast Cómo operamos a Donald Trump O cómo me crece la víbula Así que vayan a mi segundo canal del videojuego Suscríbanse y vean los videos porque están muy chidos Amigos, muchas gracias por estar aquí De verdad Se los agradezco mucho Nos vemos el próximo martes aquí en este canal Y como siempre Acepta los consejos que te doy Porque tu amigo El Oscar Sopra